Cuando Xochitl habla en esa noche a felicitar a Claudia, todavía se estaban contando los votos en buena parte del país. Y tú no puedes felicitar a alguien cuando enfrentaste una elección de Estado. Eso es indigno. Yo lo que pedí en el texto que se iba a leer es que se quitara la palabra felicitar. Y por fortuna se corrigió y se puso a reconocer. Pero felicitar, si estás en una pelea de box, pues existen reglas. Si te dan arriba del cinturón, si te agarran a batazos, pues no puedes felicitar porque rompieron completamente las reglas del juego. Porque fue una elección de Estado. Y es por eso que claramente les dije no. No, Acción Nacional no va a felicitar y de hecho Acción Nacional, independientemente de la distancia que haya, aunque no les guste, Acción Nacional va a impugnar la elección de Estado. Porque aunque no nos dé la razón el tribunal, es nuestro deber moral poner un recurso que denuncie todo lo arbitrario e ilegal e inconstitucional que fue este proceso desde los actos de precampaña de las corcholatas, pintando bardas de forma excesiva, brutal en todo el país. Acción Nacional